Hola, bienvenidos a La Voz de Julio, La Voz Progresista en YouTube. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Mi nombre es Julio C. Roa. El doctor Noroña volvió a destrozar a la oposición, que está moralmente derrotada, pero hoy podemos decir electoralmente derrotada. Les voy a presentar cómo el doctor Noroña hace añicos a la oposición. Pongan atención, disfruten por favor de esta paliza. Muchas gracias, senadora, presidente. Hoy el doctor Noroña va a tener que hacer clases de primaria, de aritmética básica a la oposición, porque el domingo 5 de junio hubo elecciones en seis estados de la República que gobernaba la oposición. Valga la paradoja, nosotros, el movimiento, éramos oposición en esos seis estados. De los seis estados les ganamos cuatro, con manzanitas, se los voy a explicar, las cuatro manzanas más grandes, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo. Estas cuatro las tenían ustedes y ya no las tienen. Y les quedaron estas dos chiquitas, no hago menoscabo de Aguascalientes y de Durango, tienen el padrón electoral más pequeño. Y ustedes dicen que ganaron. A ver, explíquenme eso, con manzanitas. Tenían seis y perdieron las cuatro más grandes. ¿Cómo es que ganaron? ¿Qué ganaron? Porque además les ganamos las seis. Hicieron fraude electoral, violencia bárbara en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas. Y a pesar de toda su violencia, el pueblo de Tamaulipas salió y los borró electoralmente del mapa y corrió al gobierno paneaguado del crimen organizado en esa entidad. Entonces, tenían seis, les quedan dos. ¿Cómo que hay tiro en 2024? ¿Cómo que se atreve? Yo creo que la oposición está imbuida del espíritu olímpico de que lo importante no es ganar, sino competir. Y entonces, bienvenidos a la competencia en 2023 del Estado de México y Coahuila, que les ganaremos, por más que digan que sí tengo bola de cristal, y a la competencia de 2024, donde les ganaremos la presidencia de la República. Nuestro movimiento tiene que tener mucha altura de miras y no ponerse arrogante frente a esta victoria, porque es una victoria del pueblo, es un nivel de politización donde ustedes desprecian al pueblo, lo tratan con racismo, con clasismo, lo tratan de comprar, piensan que el pueblo es tonto, y como dice el compañero presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Les dio una lección terrible el domingo 5 de junio. Si esos seis estados los gobernara nuestro movimiento y hubiésemos perdido cuatro, los medios de comunicación estarían diciendo que es una debacle electoral de nuestro movimiento y efectivamente sería una debacle electoral. Pero como es la oposición la que perdió estos estados, dicen que ganaron. ¿Qué ganaron? Pregunto yo. No, sin el mejor de los casos, conservaron con fraude dos de los estados que mal gobernaban. Es inconcebible que en 2021 les ganamos 191 de 300 diputados de mayoría, la mayoría en la Cámara de Diputados, 18 de 32 congresos estatales, 12 de 15 estados de la República y vinieron a decir que nos habían ganado. Bueno, yo pido, no que sean titulados universitarios los legisladores de la oposición, pero que antes de venir a su curu les den un curso de aritmética básica. Si a seis le quitas cuatro, te quedan dos, no ganaste. ¿Quieren hacerle varias preguntas? Sí, cómo no. Primero el diputado Paulo, después el diputado Reginaldo y el diputado Atanasio. Ah, no, nada más. Reginaldo y Paulo. Por favor. Miércoles de Plaza. Sí, con mucho gusto. Que le pongan sonido, por favor. Ya que está haciendo una explicación con manzanas, me pudiera usted explicar también, porque usted ahorita está ocupando un espacio que le corresponde a Moreno y usted es un legislador del PT, está usurpando un espacio, pero preguntarle qué se siente ser la muñeca fea de la Cuarta Transformación, porque en cuatro estados no alcanzaron el umbral del 3 por ciento. Si en algunas legislaciones de esos estados está en riesgo el registro como partido del PT. Entonces, haciendo bien cuentas, expliquemos muy bien las cosas. Aquí está usted hablando con manzanas de manera generalizada, pero también hablando de votos y de porcentajes, usted sabe perfectamente con su experiencia política que no están los números de tal manera. Entonces, ¿qué se siente ser la muñeca fea de la Cuarta Transformación y que en cuatro estados no haya logrado el umbral del 3 por ciento? Y en Aguascalientes, en mi estado, no les ganamos, como usted lo dice, les ganamos con una elección de paz, de tranquilidad, de mucha tranquilidad, por más de 20 puntos. Bueno, primero, tengo que ocupar parte en la respuesta en explicar su pregunta, porque es machista, misógino al decir muñeca y no muñeco feo, podía haber dicho, pero le gana la rabia machista, pues es de Aguascalientes, son machos, 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 fachos conservadores, piensan que si te tratan como el sexo femenino, te disminuyen. Compañero legislador, todas y todos valemos lo mismo. Una mujer, aunque le cueste a usted trabajo, vale lo mismo que un varón, lo mismito. Una mujer un voto, un hombre un voto. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas y aunque se le retuerce al hígado, las mujeres valen tanto como nosotros. Así que, compañero, mándenle un curso urgente sobre igualdad de género. Lorenzo Córdoba, me estás oyendo inútil, aquí tienes un candidato a cursos sobre el tema. Por otro lado, el PT es parte de estas cuatro manzanas que tenemos orgullosamente, ganamos la coalición Juntos Hacemos Historia. Ustedes, como son candidaturas comunes y no coaliciones, olvidan el pequeño detalle que el partido mayoritario le favorece este esquema. Ustedes, como Acción Nacional, medran del PRI y medran del PRD, porque la competencia es entre aliados y entonces el fenómeno que se da es que el partido mayoritario capitaliza electoralmente, pero sin la aportación del PT y sin la aportación del Verde no habríamos ganado estos estados como se ganó. Y en Aguascalientes, que se había cometido el error de separados, el PT y el Verde inclusive hicieron el enorme servicio de renunciar a alcanzar el mínimo de porcentaje para su registro, con tal de que Morena ganara la gubernatura en Aguascalientes y mucho nos honra. Si a ti te parece un proceso limpio que usen a la Policía Municipal Estatal para detener a activistas, para detener compañeros, sigo tomos en mi tiempo, para detener a una diputada local, para corretear a diputados federales. ¿Hay otra pregunta? Hay otra pregunta, señor diputado. Tiene el uso de la palabra. Ahorita lo acabo de atender. Aquí el doctor Noroña tiene de sobra para usted, compañero legislador. Reginaldo, por favor. Reginaldo Sandoval, por favor. Sonido. Ahora, presidenta, para si nos acepta una pregunta nuestro compañero Noroña. Con mucho gusto. Entiendo que la agenda política son dos temas, el asunto de las elecciones, que ya lo explicaste muy bien, pero tiene también el otro asunto de la Cumbre de las Américas. Ahí nos gustaría saber si tienes una opinión sobre el contexto en el que se desarrolla la Cumbre de las Américas y si consideras la posición de nuestro presidente la correcta. Adelante, por favor, diputado Noroña. Muy bien. Termino entonces. Además, yo no usurpo ningún espacio. Somos aliados, Encuentro Social, el PT, el Verde Morena. Somos un mismo movimiento. Ustedes no. PRI, PAN y PRD son un masacote que su gerentillo, el señor X. Y, señor, ya está desesperado y jalándose los pelos porque no sirven para nada electoralmente y anda correteando a Movimiento Paniaguado para obligarlo a sumarse en la coalición para el hay tiro de 2024. Pero ni juntos. Sumen a Movimiento Paniaguado también y nos hacen lo que el viento a Juárez. Los vamos a seguir arrollando electoralmente porque, como se los he dicho en tribuna, a ustedes les falta lo que nosotros tenemos de más, el apoyo del pueblo, además del liderazgo de ese gigante, el especie, lo que el especie que se llama Andrés Manuel López Obrador, que hizo muy bien en no asistir a la Cumbre de las Américas. A la oposición no entiende de dignidad, no entienden de soberanía. Bueno, al Partido Revolucionario Institucional ya hasta se le olvidó lo que era la doctrina estrada del respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos. La Cumbre de las Américas debe ser de las Américas. Yo sé que en Estados Unidos confunden su país con toda América y yo sé que el gobierno de Estados Unidos piensa que puede mandar por sobre todo el continente y apoyan, ellos se han apoyado a dictaduras de Pinochet, de Videla, de Stroessner, de cualquier cantidad de dictadores, de Trujillo, de Papadoc, de Baby Dog, de Batista. Puedo seguir, no me alcanzaría aquí el tiempo para hablar. Todas las dictaduras de América Latina y del mundo que el gobierno de Estados Unidos ha apoyado y hoy dice que gobiernos con los que no coincide no los invita y todavía hay cretinos que dicen que es su casa y que tiene derecho a invitar a quien quiera. No, la Cumbre de las Américas es de las Américas. Y hoy el compañero presidente… Si quiere echar a andar mi tiempo, senadora. El tiempo del senador. Compañero presidente, da una enorme elección de dignidad, una enorme elección de compromiso, una enorme elección de apoyar a la patria grande al decir no voy, yo no convalido esa política retrógrada que no debe seguirse desarrollando más en pleno siglo XXI. Así es que, larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida al pueblo de América que va tomando su destino en sus manos, donde el pueblo de México pone ejemplo, dándonos cuatro de las seis manzanas. Compañeros de la oposición, les quedaron las chiquitas y a la mala. Muchas gracias por su atención. Ahí está. Les dio para llevar el doctor Gerardo Fernández Noroña. Doctor, porque así de muy buen humor el diputado Gerardo Fernández Noroña con manzanitas se presentó como doctor para explicarles que electoralmente están derrotados. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Manita hacia arriba. Si no coincides con esto que estoy comentando, pues déjame tu comentario y dime argumentos. No, no está electoralmente derrotada la oposición, está de maravilla. Ahí deja tu comentario. También si quieres apoyar este proyecto independiente, ahí están las ligas para apoyar este proyecto 100% independiente que sigue creciendo y va a haber buenas noticias para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.